Muy buenos días, muy buenos días Julia, muy buenos días Rolando y bueno, aquí estamos trabajando, seguimos trabajando y adoquinando las calles de nuestra ciudad más allá que seguimos haciendo, porque no sirve nada que hagamos calles nuevas de asfalto cuando las calles viejas no tengan un buen mantenimiento así que estamos haciendo un mantenimiento de las calles viejas de hormigón, de asfalto y por otro lado, viendo la posibilidad, como estamos haciendo ahora de seguida adoquinando las calles de nuestra ciudad que son tan transitadas que son de tierra y que por un lado facilitamos la transitabilidad y por otro lado, evitamos el perjuicio ante épocas de lluvia que realmente se tornan intransitables en una de las calles así que seguimos trabajando, de paso explicarle a la gente del Moreira que van a ver que estamos sacando unos adoquines que estaban depositados ahí en la Plaza Alén, en la rotonda de la Plaza del Moreira en Ross porque en la calle Faluche nos hemos quedado sin y los que pensamos poner en el Moreira son de una forma rectangular sin la curvita que tienen estos otros entonces para no mezclarlos vamos a cambiar vamos a traer de los que están depositados ahí para la calle Faluche y los nuevos los llevamos para allá así que si ven un movimiento es por eso Con respecto a Barrio Moreira, ¿alrededor de cuántas cuadras se van a, en este caso, adoquinar? Largamos por la bajada, por la entrada principal del Barrio Moreira Hacemos todo lo rotondo y hacemos toda la bajada, toda la entrada y el acceso al Barrio Cerro del Sol hasta el fondo así que serán alrededor de 8 o 10 cuadras que bueno, ya están en trámite para la colocación de esos adoquines creemos que es una de las arterias más importantes de la ciudad que se utiliza muchísimo y que bueno, los vecinos de ese barrio la utilicen así que vamos a crear esta arteria facilitando el acceso y bueno, creo que al ser la principal igual que la rotonda vemos la posibilidad también de que vamos acercando desde los distintos barrios el centro cada vez más la posibilidad de que todas las calles de nuestra ciudad queden asfaltadas, adoquinadas Intendente, ¿hay plazo ya de inicio de obra ahí en Barrio Moreira Ross? Hoy arrancamos, entre hoy y mañana arrancamos con el cordón Cuneta en el barrio Belgrano que era también una promesa que la teníamos a cumplir y bueno, justamente arrancamos ahora terminamos con el cordón y de ahí nos cruzamos al Barrio Moreira así que calculamos que dentro de 15, 20 días estaremos arrancando con la obra del acceso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!